Hola, ¿qué tal? A toda la gente de la comunidad de YouTube, les habla Kode Y hoy les traigo esta vigésimo cuarta parte del Batman Arkham Knight Nos habíamos quedado un poquitín más atrás Pero me volví lo que viene siendo puto para encontrar este generador de mierda Puta, me parió Para... uh, pero... ah, le armando un bocal de una Ahí va Lo que me costó Ustedes van a hacer una idea Y acá abajo Ya tiene que estar activada la mierda esta Que... no me agrada bajar por ahí porque tuve que desactivar una torreta Que ve ahí por ahí si lo puedo hacer con el batiz así en el remoto Por ahí es más fácil, vamos a probar Abajo El cabrestante no me llevará más lejos Ok No sé si estoy haciendo lo correcto, pero lo estoy dando para abajo Ajá, ya entendí A ver si funciona ahí Vamos, 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 vamos Yo creo que ahí ya estamos, ¿no? Perfecto Perfecto Y le damos Pumbo Soltar cabrestante Acá está la jodita, es como mierda abajo yo acá Porque estaba la... La... A ver Esto tiene que ser, pero Con precisión quirúrgica, eh A ver si me sale Vamos Pero activa el término Dale, dale Dale, Batman Dale, Batman Pero la puta que te parió No No, efectivamente por acá no tengo que bajar Si no Bueno, si tenía que bajar, pero no Y Si estamos atrapados Y A ver El Vali nos va a salvar Soltate Gracias Bueno, pronto Ahora sí No sé por qué no se me ocurren esas cosas antes Porque es muy molesto Yo me siento un imbécil cada vez que hago una cosa así Pero bueno Vamos A ver A ver Pará, 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 pará ¿Qué es esto? Uff Qué mal que me veo Porque acá hay dinamita Hay cosas así como muy... ¿No? A ver Gastón Creo que no puse el cronómetro No, no lo puse Parece que se acerca a la localización del comisionado Me acerco Pero el túnel me lleva en dirección contraria Busca todos los planos que puedas Haré lo que pueda, señor Procúrelo extraviarse entre tanto Ok No me estás dando ninguna garantía Ninguna, eh Es la clase de lugares que yo debería atravesar con el patimóvil Y como un tarado lo dejé atrás Ay, cómo corre Batman A ver Sí Vamos a subir ahora Si para este lado bajabas Por este lado deberías subir Así vamos a darle Hasta ahí Un poquito más Hasta ahí No, Batman Subite la puta que te parió Soltate vos Y no fuimos Ok Tiki 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 pumpan Y siempre la engancho mal Esta a la puta que lo parió Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahora sí Por acá Y ahí Tranca Le damos Yo estoy manejando acá a mí mejor ¿No me parece? Gírame el batí por favor Gracias ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué carajos es esto? Pregunté si había en negro Apá Entonces pensé que Te pondrías celoso A la mierda, eh No pensarías que había muerto, ¿verdad? No, no eres tan tonto Si te tiran al suelo Vuelves a levantarte Verás, es algo que aprendí De un viejo amigo No, 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 claramente Claramente no le tengo que disparar Tengo que huir Eres viejo Eres predecible Y no tiene mucho patológico Ok Me tiró Google Platos Al caballero de Arkham Batman, Arkham Arkham Batman Ok Nos vimos En lo que viene siendo Disney Hasta luego, hermano No, 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 no Acá no puedo errar, eh No puedo errar No hay lugar para error Ah, josh Ya te lo dije Date vuelta, Batman Buah No puede haber sido tan sencillo A Bruno no hay escapatoria Creo que el caballero de Arkham Controla a distancia La salida de los túneles Entonces lucharemos Señor, ni el blindaje Ni las armas del batimóvil Son rival para ese vehículo Pero yo sí Hallaré el modo ¿Cómo? ¿Cómo me ponen los huevos? ¿Cómo me ponen los huevos? ¿Qué tengo que hacer? No, claramente no puedo Pero qué chota tengo que hacer ¿Cómo me ponen los huevos? ¿Cómo me ponen los huevos? Ok Encontré una salida Y así es Ya me voy Pero esto me lleva de vuelta A cualquier otro lugar Ok, ya entendí Me tiene que seguir Me tengo que quedar acá Hasta que me encuentre Y una vez que me encuentre Y una vez que me encuentre Me voy echando Lo que viene siendo putas Te encontraré, Batman Estás revelando tu posición Ahí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Bueno, che, lo intenté Casi Sí, sí, sí No sé quién sos Ok Entendí lo que tengo que hacer Y me parece una Patada en los huevos gigante Pero no me queda otra Así que Lo voy a hacer Me voy a escapar por acá Por acá Hacer la entrada De ese túnel No me escondo, amiguito Y acá en cuanto lo vea Le meto látigo No, no tengo escapatoria Eso está claro Dale, pipí No tengo todo el día Tus armas son inútiles Te encontré Te encontré El puto juto de coca Dale Ni en pedo Nos vimos en Disney, hermano Sí, sí, sí Lo que quiera, lo que quiera Pero yo me escapo Contuti Eso Ahí va Ahí va Detene esto, caballero Todo está bajo control Se acabó Cré Se lo debo Teníamos un plan Ahora sufrirá Ahora Murirá Dale No puedes detenerme Vas a morir aquí abajo Olvidado En el polvo Ahí sale Te encontraré Batman La puta Qué nervio me pone esto Me desespera No puedes tocarme Te veo Te veo Dame un abrazo Nunca Huiré Como la perra que soy Eso Dios tiene razón El mundo debe saber Lo poco que vales Pero yo ya lo sé Y no puedo esperar más Ay Dios Qué nivel de tensión Mal pedo No No voy a salir Dale Pará ese hijo de puta No me quiero ir Aquí no puedes esconderte No hay esperanza Eres mío Dejame 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 No vas a escapar Pero la puta que te parió Dejame en paz Me la di Me la di Me la di Me la recontradí De vuelta Ay Dios Señor He desactivado El cerrojo a distancia Puedo sugerirle Que se vaya Sí 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 No vimos Algo va a pasar Eso seguro De algún lugar más Sí Yo sabía Yo sabía De alguna forma Me lo suponía Creo que vamos a Perder el Bati Ok Ok Qué viciosa Nos vimos en Disney Mira cómo se pierde Ese bate Hermano A la mierda el Bati Listo Se acabó Y yo calculo que estamos Saboreando la final De lo que viene siendo Este juego Porque Sin Bati Hermano No quedó nada ¿Dónde estamos? Sin Bati No queda nada Gracias por el consejo ¿Te crees gracioso? Oigan todos Creo que quiere hacerse el gracioso A ver Aún ¿Quieres hacerte el gracioso? No puedes hacer Si 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 No puedo irme Sin liberar A Jim Vale Si 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 Oigan No podemos irme Si Si Bien que afilado que estoy con esto de la puta la puta que parió la puta que parió esto no se muere más estoy cagando a palo y no se muere más ninguno hijo de puta estoy a punto caramelo a punto caramelo al fin hijo de puta, nada ya me moría déjame en paz déjame en paz quién eres quién sos hermano verdad bruno quién sos, robin hermano quién sos no te la puedo pedir yo cuando arrancó el juego iba a decir que era robin pero el otro robin no este robin quizás porque soy un ignaro de lo que es que se hace te quedaste mudo me decepcionas estoy dolido el guasón me envió la cinta vi cómo te mató no se te ocurra mentirme cuánto tardaste en encontrarme sustituto un mes es una loquita despechada confiaba en ti y me dejaste a mi suerte es la caballera despechada que debía concentrarme en lo que quería para conseguirlo bueno quieres saber lo que quiero ahora quiero que mueras un metro y diez me diría robin y ahora de repente no podrás escapar de mí te casaré es tan sencillo como meterle un tiro a la cabeza gordo no robin ok que fue todo lo que aprendimos hasta hoy jason me está esperando tengo que acercarme más para sorprenderlo no puedo delatar mi posición ok lo que puedo hacer es sintetizadores de voz no puedo usar esta mierda es para ¿lo puedo desactivar algo o no? el arma de jason está protegida el hilo ok no funcionará tuviste muchas oportunidades para matarlo el guasón me atrapó por tu culpa ahí abajo había una opción ¿no? pero estaría bueno que yo hiciese esto desde antes para saber por dónde voy a entrar y por dónde no bien pegamos toda la vuelta ¿ya puedo ir? no ¿lo moví? no lo moví ¿qué garcha puedo hacer yo acá, no? ¿qué garcha puedo hacer acá? ahí no lo puedo subir no será rápido, Batman vas a sufrir mmm, qué complicado que me veo, hermano esto es todo para acercarme sutilmente pero cómo es la pregunta, ¿no? quizás puedo llamar su atención ajá, a ver no, con esto no con esto no puedo delatar mi posición ok esto es mucho más difícil que yo pensaba me convertiste en un soldado me enviaste a la guerra bueno, era mucho más sencillo de lo que yo pensaba nadie puede ayudarme ok era sencillo, sí ¿es el caballero? no, a esto lo puedo hackear puedo hacer funcionar esto no ah, el caballero lo está manejando tengo señal me salen rastros por todas partes localizaré el origen me cansé de esperar una verga una verga vas a buscar ¿qué es que es el que es esto, hermano? en realidad no vigilen los rincones vigilen los rincones yo los cubro desde arriba como agarra el chavo para destruir a ver bien no Se viene una eliminación doble por... Por una vez en tu vida, una pelea justa. Mordió el anzuelo, dispéresense con... ¡No tengo! ¡Es el restaurante! ¡No! ¡Está aquí, restaurante! ¡Está ahí debajo, en el suelo! ¡Se está escapando tras él! ¡Hagamos que salga! ¡Adelante con la... ¡En la cocina! ¡Aquí está aquí! ¡Esto es! ¡No se mueve! ¡Hay una! ¡Está... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Vas a arder, Batman! ¡Soltando cargas! Está frito... ¡Tres, dos, uno! ¡Arde, Batman! Creo que están todos muertos Creo A ver Sí, lo único que me queda es El caballero El caballieri Al cual me tiene que acercar Muy discretamente Bueno, no queda ninguno, ¿no? Hay que ir para ahí abajo Adentro Hijo de puta, me va a ver Las rendijas A ver Ahí va El cuasón te afectó Sé lo que es eso No finjas Entenderlo Hijo de puta Cómo le gusta abrir con puertas Hijo de puta Vas a morir Con mucho dolor Debo salir por la puerta Antes de que suelten el gas Ok, 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 por la puerta No No recuerdo cómo Vamos a bajar Y la vas a comer Y la vas a comer No, como que no Si yo le di con él Cosa No, perdió donde uno Esto Tiene otro Estamos perdiendo el control Que todo el mundo Se vigile Aún somos más No es como el entrenamiento Es más fácil De lo que creía No puedo No bajaré Y veremos qué pasó Lo voy a bajar A ver qué le pasa Al caballero yo lo perdí O sea, está allá Pero lo perdí Me vio la mierda esta Que debería Cegarla Para que no me rompa Como vemos Esta vez no Vas a comer Estás perdido Sin la capucha ¡Espancha! ¡Sigue aquí! ¡Voy por ti, bastardo! Lo perdimos Disparse el dinero De a poquito Se va a hacer largo El capitulito este Pero No me queda otra Sí, hermano Pero Ahora lo que puedo A ver Un poquito de paciencia Bien Bien ¿Qué me queda? Tengo que acercarme Al caballeri Y para acercarme Al caballeri Tendría que distraerlo De alguna manera ¿No? Sí, lo que voy a hacer Es cegar esto Primero El pilotudo Que pilotudo que soy Vamos a cegar Esto Perfecto Sí, gordón Afroja un poquito Perfecto Lo que necesito es Ok ¿Cómo vos digas, caballero? ¿Cómo usted diga, caballero? Bien Hasta acá estamos bien Yo necesito llegar Hasta donde está el muchacho este Y para llegar acá Quizás este es el mejor momento Silencio Robin Sí, soy Robin Petirrojo Otra vez ¿Cómo me pone lo huevo? Ah Ok Sí, se va a hacer largo este capítulo Ya lo dije antes Pero Esta vez Tengo una idea Necesitaría ver Cuántas chances Tengo de avanzar Los sensores del drone Están desactivados Temporalmente Pero como solo puedo Piratearlos uno a uno El anterior Volverá a activarse No es buena idea Jason me verá Sí, eso yo lo entendí Pero ¿Cómo hago? Eh, bueno Tampoco para que llores tanto ¿Te podrán disparar entre ellos? ¿Se podrán disparar entre ellos? No, entre ellos no se dispara No puedo delatar mi posición No, no, no se van a disparar nunca Pero Batman, dejáme bajar Sí, gracias Lo que necesito es Desactivar esto ¿Dónde está? El drone Ni me acordé De Roy Silencio Roy Uy, se me está haciendo largo esto Vamos 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 Va a durar un poquito más Pero bueno No te tengo miedo, Bruno Para mí no eres una lequeza Está Perfecto Ya entendí Vamos a darle a este En cuanto puedas activar el drone Lo desactivo Necesito que sea el momento En el que el muchachito Este esté Ahora Este se va a manchar No, vos no, boludo Vos Los sensores del... No es buena idea Jason me verá Al fin podré verte morir Acá no tengo forma de subir Me metí en una Me metí en una Más complicada que antes Ok No es una opción Si, eso quedó claro Pero como llego bajo su punto elevado Ni pute Porque le está chusmeando por acá Por allá Tengo todo Hasta las bolas El drone es lo que necesito Que no me rompa los huevos Bien, cuando deje de chusmear acá Ahí bajo yo Ahora 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 sí, hermano Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dale Dale más amor ¿Por qué le pilaraste a esta, boludo? ¿Qué te pasa? Deja de hablarme No vamos a dar, eh Dale Dale Dale, por Dios Qué tipo de tarado Dale Juntos Dale Dale Y ya lo perdió Que tipo pelotudo que es este Batman Sigue hablando el gozón Ok Y hasta acá llegó mi amor Porque este video si no se nos va a la mierda Espero que el video les haya gustado Si les gustó, compártanlo Regálenme un like Suscríbanse al canal de CoGames Suscríbanse a 3P Producciones Y nos estamos viendo en la próxima parte Que espero que ya sea la última por lo menos Hasta luego